La rectora de la Escuela Normal Superior Cristo Rey, Sonia Castro, mostró su complacencia por el logro de su institución educativa al ubicarse en el puesto 30 en el ranking entre los primeros 50 colegios oficiales del país. Pues pienso que ha sido un trabajo, todos los colegios hemos ido subiendo, o sea, yo me acuerdo de una ministra que vino aquí a Barranca Bermeja, María Fernández, decía, no se comparen los unos con los otros. Lo importante es que tú subas, que tú asciendas poco a poco. Y pienso que todos los colegios nos hemos esforzado, todos los rectores y los profesores, en ese ejercicio de alcanzar los estudiantes lo máximo que puede. Y también hace falta un compromiso de los padres de familia. La realidad es que uno nota cuando el padre de familia está al lado del hijo, así sea en 11, en la misma universidad, el chico responde. La directiva docente explicó el porqué de estos buenos resultados. La misma administración en sus inicios, cuando fue a la reforma de Escuela Normal Superior, la administración nos dio muchas posibilidades, porque ningún maestro teníamos la maestría ni especializaciones, entonces pudimos estudiar con especializaciones, hacer convenios. Con el antiguo decreto, pues los maestros podíamos mandarlos a todos los congresos y eso ayuda muchísimo. Para mí el éxito de La Normal es la constante formación de los maestros. La madre Sonia, como se le conoce cariñosamente en Barranca Bermeja, la rectora de La Normal, ha dicho que espera seguir brindando satisfacciones a su comunidad educativa.